Cartagena, Cartagena Cartagena, tierra hermosa y cultural Cartagena, Cartagena, tierra hermosa y cultural Semillero de bellas reinas y el reinado nacional Semillero de bellas reinas y el reinado nacional 1934 se inició el primer reinado 1934 se inició el primer reinado Desde entonces en Cartagena Agujar San Coronado Desde entonces en Cartagena Agujar San Coronado Pero es que el pueblo quiere que vuelva el capuchón Música del Caribe Y él busca piechillón, calcetan los cabildos También el carro de arroz La danza del coyombo La muñeca de guanchón Pero es que el pueblo quiere que vuelva el capuchón Música del Caribe Y él busca piechillón, calcetan los cabildos También el carro de arroz También el carro de arroz La danza del coyombo La muñeca de guanchón Esa fiesta es elitista no le aporta nada al pueblo Que esta fiesta es elitista no le aporta nada al pueblo Antes era más bonita Hoy vivimos de recuerdo Antes era más bonita Hoy vivimos de recuerdo Ahora toca alquilar al palco Pa' poderlas apreciar Ahora toca alquilar al palco Pa' poderlas apreciar Candidatas tan hermosas Que vienen a concursar Candidatas tan hermosas Que vienen a concursar Música del Caribe Pasa los buenos Pasa los sabrosos De esta fiesta de noviembre Ya no hay vara de premio Ni faltan las retretas Tampoco el son de negro Que alegra van las fiestas Y los juegos florales Ya no hacen carnaval Las cantinas, los bailes Y ya en Eran no hay Música del Caribe Oye, que ricos son los carnavales de San Diego Ella los pala tenete ¡Gózalo! ¡Uda! ¡Que vives nunca bien! ¡Aquí a Cartagena! 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 Gracias.